santiago matías y formó me mandó un meme me mandó un meme de la tragedia hasta el día pero que fuese que dan y fin de semana si no vieran aquí usted no viene usted viene aquí viene aquí viene vamos vamos a como para afuera pinto para afuera cada cada vez que viene camina viene también y otro más lo vamos a grabar y vamos a subir para las redes claro el otro como se llama que viene también no no el otro y fuertima el fuertima ya veneno en su casa fue el otro ya continúa que estamos poniendo la puerta pero santiago matías presidente saludo a la dama en rojo saludos y así porque yo me enamoraba también de la novela cuando voy a novela yo me enamoraba de las actrices así se enamoran de camela o de la vamos entonces de santiago matías el viernes el sitio o de los informó que a partir del lunes 29 o sea hoy no se realizarían más transmisiones del programa vamos vamos dale que lo que dice la nota no 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 nos No, pero él tiene, ¿cómo es que se dice? La elocuencia. La elocuencia. Cuando tú vas a leer un libro, el... París, ¿cómo es que se dice? No, no, ahora sí, usted le pregunta a él, Villalona, usted le pregunta, sí, uno, uno, dos, dos, está modulando. Él que tiene el inicio del... Ya se escucha. Dale ahí, compañero, ¿qué fue lo que hizo? ¿Con qué saltó Santiago ahora? Y Jen, Jen, tenga cuidado, Jen, con Villalona, no me le haga boicot. Hay un boicot, boicot, media hora, dale. El pasado viernes, después de la hora intensa de debate que nosotros tuvimos aquí en el programa, el CEO de Alofoque Media Group, Santiago Matías, informó que a partir de hoy no se realizarían más transmisiones de su programa Insignia, que es el programa Alofoque Radio Show. Matías hizo el anuncio a través de una llamada telefónica, hoy lo confirmó al programa Esto no es radio, en su cuenta de Twitter. Twitter, él dijo que él se iba a retirar de los medios de comunicación, que ya él, pues, había demostrado, ¿verdad?, su punto de vista, su ideología, ¿verdad?, su método de que él revoluciona la comunicación, etc., etc. Hoy, pues, ya confirma que según lo que Aldi no es algo que, ¿verdad?, está contrastado, que ya no va a salir más a los Fox Radio Show. Vamos a ver la declaración. Pero usted puso una declaración, usted puso una declaración, ¿para qué pide declaración? No, pues, dio la declaración a YouTube, entonces, ay, no, no, no. Él dio la declaración al programa, entonces, no entendía que lo teníamos por ahí, ¿verdad?, para que tuviéramos más contexto. Pero ustedes ya, ¿verdad?, dominan el tema, así que, pues, para explicarlo a la gente. Ya va. Vamos a quedar a la rojita, tal vez. Vamos a quedar enemigo amable de este tira. Por ahí que es otra noche, aquí soy yo. Y vengo seteado y, ay, Dios mío, disculpenos los inconvenientes que puedan ocasionar el retraso mental de algunos miembros de este equipo. Es parte de esos sobrados. Es parte de esos sobrosos. Miren, Santiago Matías está iniciando unos proyectos en Miami, o sea, de poner una emisora allá. Y parece que se le va a tomar un tiempecito. Pero para poder impactar, como todo el mundo conoce, y los frustrados seguidores de, porque usted puede seguir a una gente, yo lo sigo, porque él tiene muchas cosas buenas. Ale, ¿y te ha seguido? ¿Por qué tú no lo seguías? ¿Eh? Tú no lo seguías. No, no, yo lo sigo, porque tú sabes que hay unos picoteos. ¿Tú ves? Si no hubiera picoteos, yo lo pienso para seguirlo. Pero. Un con picoteo y todo le dice las cosas. No, no, claro, porque no, es que yo no puedo ocultar la verdad. No se puede tapar. Aquí hay mucha gente que tú, nosotros aquí, el panel, entendemos que lo siguen sin comer. Tú bueno, y dijo, ay, esa hay que aplaudirla. Y no es así. Porque Angie lo sigue y Angie cuando él tiene su vuelta mala le lo dice. Tú entiendes, pero el men no es así. Men cuando, y pinto, cuando él dice, oh, la O maravillosa de la vocal es la de él. Entonces, va a impactar, tú sabes, se va a retirar de los medios para cuando salga ese emisor, sale ese programa, va a romper en lo que es el trend y la audiencia y todo lo que tenga que ver donde él se ponga. Porque, como ustedes saben, él es el influencer número uno del Caribe. A nivel de contenido, sea malo o sea bueno, el tipo es un duro. Y le deseamos suerte en este nuevo proyecto, a la que no tiene suerte vital. Que duró tres días en al aire. Y viaches, sí. Ahora la van a mover a otro lado. Pero, bendiciones y mucha suerte a todo el equipo. Porque ustedes además se fijan en Santiago Matías. Santiago Matías vienen 200 gente comiendo de ahí. Si, ya por la gente está claro. Mira, es que yo me dejo el culo porque es que Santiago le gusta por el país de relajo. El país. Y no, el país, la mayoría de gente que lo siga. Porque ahí es que está el problema tuyo. El país de relajo. No, 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 el país. No, porque con ese con el amor a busque, que no sabe que el bolo va a quitar. Entonces, no es el país. Santiago, yo estaba escuchando ahorita, esto no es radio. Y yo escuché bien cuando él dijo, ustedes nos la llevaron. Porque es que él tira, él tira su cosita y debajo tira para después decirlo. Porque yo dije que era eso. Él mencionó el proyecto porque yo estudio todo eso. Yo antes de salir de mi casa paro ahí, él dijo experimento. Puede ser como un experimento. Mira, a Santiago ni su mamá le va a creer. Que se va a retirar y que va a ser radica a los foques. Santiago muere en un teclado de una computadora. Eso nunca va a pasar. Que él se va a retirar en su mejor momento. Dile que va a ser radica a los foques radio. Después de todo eso cuarto que gastó en esa cabina. Entonces ya estamos acostumbrados a este tipo de experimento que Santiago hace. Él está en España, ahorita frena Miami, abre la cabina y todo. Y en la otra semana está los foques radio igualito. ¿Me entiendes? Pitarle y dile, ponte a comentar. Dice que va a seguir. Es yo lo que me río porque el retiro número 3 va allá. Él ha anunciado ese retiro otra vez. El Daria. Y vuelve. Entonces, realmente él no ha hablado con nosotros. Para nosotros seguir la verdad. Él no ha dicho que lo que entonces nosotros no podemos seguirle. Al menos que te ha hablado contigo. Y digo, no, tú dices que sí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? A mí, yo no. Para mí, eso es un experimento que está haciendo. Está jodiendo con la gente. La otra semana tira una vaina y dice, regreso de a los foques. Porque es que no es verdad que en el mejor momento que tiene Santiago Matías con su programa a los foques, 10 años, nada más lo que tiene ese programa. Y ahora mismo el streamer número 1 sale en primer lugar a cada rato. Él va a decir que abandona, a decir que. O sea, eso. Él tiene los proyectos que vienen. Va a abrir a los foques en Miami. Allá va a dejar, va a organizar, va a dejar sus secuaces. Haciéndolo lo que tengan que hacer allá. Y vuelve para acá, para su plataforma principal. Porque eso, ni él mismo, seguro se soñó eso. Él dijo, déjame hacer este experimento, a ver qué pasa. Haciéndose la víctima por lo que pasó la otra semana sobre el caso de espectáculo público. Que aquí lo debatimos bien, para que ustedes entendieran. Entonces, no creo y pronóstico que Santiago Matías la otra semana vuelve con a los foques y su entretenimiento. Pero entonces, Néstor, esto que es una estrategia más de sonido. Una estrategia para promocionar lo de Miami. Lo de Miami. Lo de Miami, porque ese gasto un dinero, Villalona, en Miami. Entonces, a esa apertura hay que sacarle. ¿Entiendes? Entonces, ustedes tienen 10 años viendo el loco y no lo han estudiado. Ya yo lo estudié. Ya yo sé por dónde él viene. Porque no viene más fácil. Se pone a servir. Vamos a la cura. Con la actitud. La vaina. Santiago por un pinche. Yo me la sacara cada rato. Porque ya yo le leí. Ya yo leí lo picheo. Ya yo sé por dónde viene. A cada rato la sacara yo. Si es por un pinche. Es que realmente Villalona se lo hace así como tuyo. Entonces, esa parte de que él diga, miren, que voy a hacer esto. Pero es que no es él. No es su esencia. No sé por qué la gente es eso. La gente ahora va a estar como dice en el Chequiano. De que Dios mío, que va a ser lo foco. Va a subir. No va a ser pendiente. Y eso es lo que él quiere. Que cuando él saque eso, está hablando mucho de Miami, de que la gente vea. Porque admiro a su equipo de relaciones públicas que hace todo eso y de marketing. ¿Qué pasa? Cuando yo vean eso, cuando los fanáticos de lo vean, pues van a volver y van a estar ahí. Eso es lo que él quiere. Que ese público esté pendiente a lo que él está haciendo y sus movimientos. Y eso es parte de una estrategia de marketing de cuando te va a iniciar un negocio o un emprendimiento. Entonces, destacar el trabajazo de eso, como mencionaba, de la gente de relaciones públicas, de él, de todo ese equipo de lo foco, porque es bastante fácil. Mucha gente dice, ¿cómo es que hay tanta gente detrás de ahí, ven pendientes, señores? Como dicen esto, no todo. Una gran cantidad de fanáticos que no hayan que hacer en su casa y le llevan la vida a ese hombre. ¿Quién sabe lo que hace ese hombre? Porque ese hombre es su ídolo. Entonces, en este caso, eso es lo que él quiere hacer. No, que hay gente que matan su mamá por lo joven. En este país. Hay gente que tiene como que medirse. No, muchas. Tienen que medirse. Tienen que medirse a ese nivel. ¿Cómo a los coquillas? Me agarró uno y me quedó a mí. Y yo tuve que irme por otro lado. Me iba a poner y loco. Tú eres lo inquieto, área grande. Y son Dios más niña y para tuyo, soy tal modelo. Que yo estoy mío, dale para allá. No te apures. No, tiene muchos seguidores que son idolatras de él. Sí, idolatras. Pero, obviamente, no va a salir a los foques en estos días porque está fuera del país. Cuando está fuera del país, él no graba. O sea, eso no le voy a comprar. Están firmando. No le voy a comprar a ese mar que tiene a los foques. No se lo voy a comprar. Realmente, esperen a los foques radio la otra semana. Y nos vamos a ver aquí curando. Porque el pueblo lo pidió. Porque el pueblo lo pidió. Porque el pueblo no puede vivir sin alofoque. Es una presión. Pero lo hice una vez. Después de tantos comentarios de fanáticos. Después de reconsiderar. Entonces, de ahí viene, de ahí viene, de ahí viene, hasta acá, de ahí viene, hasta acá los medios, que no fallaron que hacer, va. Entonces, ya lo he sentido llamadas. Te estoy diciendo que yo se la saco. Ahí se hicieron un pinche. Yo le decía frutón. Pero también, 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 ¿qué pasó? Tenemos una llamada, no. Ah, ok, pero, no, es rapidito, no hay problema. ¿Qué pasa? ¿Y eso es como es? Que esto también es una treta de alofoque para evitar no tener que ir a la situación del espectáculo público, porque dime tú, ¿cómo que viene a caer eso ahora? Ahora, precisamente ahora, después de, no. No, para que no lo jodan ya con eso. Ya se murió ahí mismo el tema. Ya. ¿Por qué no está el programa? Ah, por tú, creo que no. Por quince días. Por quince días.